Toda acción que el CID Resorts emprende tiene una visión de respeto a la vida, a las personas y al entorno. Te invitamos a conocernos. ¿Qué es el CID? Tenemos plantas, por ejemplo, muy interesantes como el copal, como la ceiba, que tiene mucha representación desde la cultura maya, plantas que se encuentran protegidas por la ley. Todo esto se le está transmitiendo a los turistas para que ellos también aprendan a apreciar la naturaleza. No podemos cuidar lo que no conocemos. Para cuidar adecuadamente tenemos que saber lo que estamos cuidando. Gracias.